Hola familia, bienvenidos a su canal Costos, mi nombre es Eri Hoy platicaremos de los 7 productos más vendidos en el servicio a domicilio con nuestra experiencia Empezaremos primero con los garrafones Este es el primer producto que se te va a elevar en tu venta cuando inicies tu servicio a domicilio Lo que pasa es que mucha de la gente o son amas de casa o no pueden ir por sus garrafones por el pesco Entonces ahí aplica el servicio a domicilio Normalmente los que más piden son los que viven en edificios arriba del segundo hasta el quinto piso Son los que más llegan a pedirte garrafones Estos serían los garrafones más vendidos El E Pura, Bonafon Ya después te traerá Ciel sus garrafones O espero que lleguen primero porque a estos se les gana un poquito más, son más baratos Y también nos llegan a pedir aguas de 10 litros Estas son muy buenas también para iniciar cuando la gente tienda a pedir agua pero no tiene garrafón Véndeles estos Nuestro segundo producto que más se vende y que te va a ayudar a elevar tus ventas Sería la cerveza Los caguamones normalmente viernes, sábados y domingos son los que más se venden Esto te va a ayudar mucho porque cuando la gente tiende a hacer sus reuniones en su casa O hay partidos de fútbol o algún evento especial Tiende a hacer sus pedidos de servicio a domicilio por cartones Entonces eso, tu venta del fin de semana te va a ayudar muchísimo Te vas a distinguir de tu competencia por darles esa plusvalía de llevarles sus latones y caguamones a domicilio Hola papá Obvio Nuestro tercer producto que más vendemos en el servicio a domicilio serían los refrescos de cola de 3 litros Sobre todo la red cola y la coca cola retornable Precisamente estos se venden entre las 1 de la tarde a las 6 Normalmente tenemos que rellenar temprano para que a esas horas esté muy frío Y también otros que también nos piden muchísimo son los jarritos No se olviden de aumentar sus stocks cuando metan su servicio a domicilio de este tipo de refrescos Nuestro cuarto producto y más controversial que vendemos en servicio a domicilio Y que nos cuesta trabajo a veces llevar por flojera serían los cigarros Lo que pasa es que estas cajetillas tienden a venderse a 66 pesos Si tu dices que el monto mínimo de compra en tu servicio a domicilio es de 50 pesos Automáticamente cuando ellos te compran, aunque sea una cajetilla Se la tienes que llevar, entonces es muy bueno porque te ayuda a rotar tu dinero Pero si es muy vendido este tipo de cajetillas Junto con el Montana, el Camel, el Polmol, el Lucky Strike Entonces meter un poquito de variedad sería lo más adecuado Pero si es nuestro producto más controversial para llevar por chiquito Nuestro siguiente producto que sería el quinto más vendido en el servicio a domicilio Sería ni más ni nada menos que el huevo El huevo este tiende a venderse o en la mañana muy temprano Como por ahí de las 10, 9 de la mañana O en la noche, por ahí de las 10, 11 de la noche Casi es muy raro que vengan en la tarde por huevo Pero en el servicio a domicilio, aunque es el más vendido Tienden a hacer una combinación la gente Aunque no se conozcan, la gente normalmente pide huevo con garrafón ¿Te imaginas la dificultad que es llevar un garrafón y un kilo de huevo A un domicilio que normalmente son 1, 2, 3 pisos o que te queda a 5 o 7 cuadras Muchas veces te vas cansando y tiendes a maniobrar Y en esas maniobras se te tiende a romper un huevito Y obviamente al llegar mal el huevito no te lo aceptan Entonces nosotros ya optamos por decirle directamente al cliente por mensaje Que cada vez que pidan huevo no debe de llevar o garrafón o refresco grande Porque luego nos pasa que se nos truena con las petacas Entonces es difícil llevarlo En el número 6 tenemos la cremería de productos que más vendemos en el servicio a domicilio Estos serán los días domingo, lunes y martes Son los días que normalmente se preparan las mamás para los lonches del otro día de los niños Entonces se te desplaza la cremería que es el jamón y el queso El pan bimbo Y la tortillina Que es normalmente con lo que van Entonces estos domingo, lunes y martes hay que estar prevenidos y surtir Porque es lo que más se vende en el servicio a domicilio esos días Y ya por último en el número 7 tendremos Lo que más vendemos en el servicio a domicilio Serían las botanas como las papas Los cacahuates Los paletas Los chocolates Las gomitas Etcétera Estos normalmente te los piden de lunes a viernes En el horario de la tarde Son muy pedidos Sobre todo si manejas gente de empresas Si tú volanteas en empresas Esa gente que mientras está trabajando tiende a pedir chucherías Entonces ahí es donde nosotros atacamos para vender más nuestras papas Y chucherías Y ahora la parte sería del video Y ya por último quiero presentarles a mi papá Él es el que nos dio la idea hace casi 4 años De empezar a vender en servicio a domicilio Quiero que lo conozcan Es el señor que está precisamente atrás de nosotros Y él fue el que una vez se acercó conmigo y me dijo Eric, ¿por qué no agarras una bolsita y repartes a los vecinos de la colonia? Y así nació nuestro servicio a domicilio Ya después él me fue apoyando en sacar un celular En sacar una bici En conseguir la cadena de la bici Crear la página de Facebook de la tienda Eso fue importantísimo Te estoy hablando de eso de hace 4 años Hoy se ven los resultados Pero eso del Facebook Él lo inició hace 4 años Y de hecho Él se encarga de subir todos los días contenido Al Facebook de la tienda Entonces Mi papá es parte esencial de este equipo de la tienda Para el servicio a domicilio Tendría que estar en este video del servicio a domicilio Como verán mi papá no habla mucho ¿No? Pero Es buena onda En otros videos lo conocerán más a detalle De todos modos Sin más que decirles Nos despedimos papá Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias!